Mira, la verdad es que hay que ser súper cautos, yo soy súper tranquilo en eso, no me gusta alterarme, por eso que te escribí temprano en la mañana para decirle a la gente que tenga cuidado con cómo se informa. Si bien la alerta podríamos decir que todavía no aparece dentro de lo que es la Dirección Meteorológica de Chile, todavía no está ahí, pero ya circula un choque de presiones que se puede ver en el mapa que te mandé, no sé si lo tienes para que lo puedan poner. Sí, la última imagen que enviamos. Sí, la última, la gran, donde está Sudamérica completo. Hay un choque de presiones tanto en el Atlántico como en el Pacífico que van a generar de aquí a, estamos hablando del 8 de diciembre, entre el 7 y el 8 de diciembre, van a generar este como acumulación de calor en todo el continente. Se fijan que ahí están las dos H juntas, una H en el Pacífico y otra H está en el Atlántico, generando en Argentina y también en Chile este calor. Eso, agrándelo un poquitito para que se vean las H más que nada. Esas son altas presiones. Cuando nosotros tenemos calor en nuestra zona, generalmente es porque esa H que está en el Pacífico se acerca a nuestra zona. Ese es el famoso anticiclón del Pacífico, que es el que impide que avance los sistemas frontales hacia el norte, hacia el centro de Chile, que tiene la escasez hídrica en estos momentos. Estamos hablando de zona de Tocopilla, por ejemplo, que ya es una zona totalmente desértica. En la quinta región también tenemos zonas que ya se están desertificando. ¿Y por qué? Porque ese anticiclón, esa famosa H que está ahí, choca, hace que choquen las nubes que entran por el sur de la Patagonia y no dejan pasar los sistemas frontales hacia la zona central. Ahora, al revés, si ese baja, es decir, ahora está frente, este mapa está tomado en la fecha del 8 de diciembre, al pic, que sería como a las 3 de la tarde. Es una suposición, estamos hablando que es un modelo, por lo tanto estoy tomándolo del modelo europeo, que es el que siempre uso para darle los informes. Entonces el modelo muestra que estas dos H, fíjense, en el Atlántico y en el Pacífico están frente a frente, y acumulan como una especie de olla de presión el centro de tanto Chile y Argentina. También, obviamente, tenemos para, si miramos para arriba, tenemos Perú, o sea, tenemos por el lado de Brasil y Paraguay, también tenemos, por eso es la zona de la Amazonía, que es una zona normal que ocurre en estos fenómenos. Estamos hablando de nosotros que en el mes de diciembre, primeros días de diciembre, esta condición no se da. Esta no es una condición normal. Por lo tanto, por eso es que la alerta quizá de la gente que empezó a difundir, empezó a preocuparse, porque esta no es una condición del mes de diciembre, es una condición del mes de enero a febrero. Patricio, cuéntame. Expliquémosle a nuestros televidentes qué significan los colores que vemos en esa carta satelital. Perfecto, mira, tenemos temperaturas, la temperatura del mar, para que tengamos la referencia, siempre es tono verdoso, porque no son temperaturas más allá de los 15 grados, entre los 10 y 15 grados. Tonos amarillos indican temperaturas del mar, que estamos hablando de entre, ya acercándonos a los 20 grados. Pero llegando a la tonalidad naranja, llegamos a los 25, y la tonalidad anaranjada oscura, tipo rojo, ya estamos hablando sobre los 30 grados. Ahora, para nuestra zona, para nuestra región, nosotros que somos la, podríamos decir, la cola de este fenómeno, como la parte más al sur del fenómeno, estamos encontrándonos con temperaturas hacia ese día de 33 grados, que no es tanto, se diga, si nos leemos la alerta, la alerta dice, temperatura entre 30 y hasta 42 grados. Entonces uno se puede asustar y dice, chuta, ¿qué va a pasar en mi región? ¿Qué va a pasar en mi zona? Ojo con los puntos centrales de los valles, cuando se acumula la temperatura, puede ser que hayan temperaturas más elevadas todavía. Por eso es que vamos a estar observando, yo les voy a estar informando a ustedes, oportunamente, cómo se va a ir desarrollando este fenómeno. Principalmente yo creo que el día lunes, de la próxima semana, vamos a tener un poco más claro este fenómeno. Porque, ¿qué tenemos que esperar que ocurra? Primero, que se estabilicen los sistemas. Es decir, que las altas presiones vayan caminando hacia el mismo sector que estamos mirando ahora. Es decir, que vayan bajando hacia la zona nuestra. Se va a ubicar entre la séptima y la araucanía. Esa es como la zona del país donde se están verificando estos valores. Y ver, en el caso, ese predominio se va a dar. Es decir, si la alta presión se va a quedar ahí durante unos días. Ahora, ¿lo vamos a anotar? Sí, ¿lo vamos a anotar cuándo? Vamos a tener temperaturas sobre 25, sobre 25 desde más o menos el domingo. Es decir, ya el sábado vamos a anotar el cambio. Estoy mirando acá mi mapa que tengo acá con los datos. El sábado ya tenemos 24, más o menos promedio, en la región, no estoy hablando de Temuco principalmente. Subimos a 25, 26, pero tenemos también el Angol con 29, ya esos días. Por lo tanto, ya nos vamos a dar cuenta de que algo va a pasar. Ya el lunes vamos a tener temperaturas cercanas a las 30 para llegar al miércoles. Esto es lo que yo estimo hasta en este momento. El mapa que te di en la mañana, el mapa principal, el donde está todo el Sudamérica, también habla un poco de que esto se debiera dar hasta el 7. Hasta el 7. Pero, verificando datos así, intentando de ser bien meticulosos, esto avanzaría un poco hacia el 8. Como se dan cuenta, este mapa tiene que haberse dicho ayer, todos los días se va actualizando y puede que se vaya desplazando. Le aseguro que vamos a tener una ola de calor entre el fin de semana que viene y mediados o incluso hasta el fin de semana siguiente. ¿Para que va entre una semana anterior? Más o menos. Y lo que pasa es que las olas de calor se estiman de más de tres días. Así es. Ya, entonces, más de tres días sobre la media promedio. Nosotros tenemos una media promedio en la región de 25. Por lo tanto, estar tres días sobre 25 ya nos genera una ola de calor. 28, vamos a andar como por ahí, 28, 30, hasta 33. Ese va a ser como el PIB. Todavía no tengo proyección hacia el jueves y viernes. Ya habría que ver si eso se va a alargar o va a comenzar la baja. Porque recuerda que te lo expliqué alguna vez, Patricio, que cuando hay mucha alta presión, después, estos se desplazan un poquito y entran los frentes enseguida y puede ser que tengamos lluvia en un tiempo más. ¿Se fijan? Pero este es parte del proceso natural de la primavera. Estamos en un proceso de equilibrio todavía. El verano está cerca. Eso es lo que... ¿Cuándo podemos otorgar certezas a nuestros televidentes, Pablo, sobre las temperaturas que vamos a vivir entonces desde el próximo fin de semana? El viernes vamos a lanzar, yo creo, que los datos más duros. Porque tenemos que esperar que se estabilice. De hecho, el día jueves vamos a tener precipitaciones en la región. Entonces, si yo te digo hoy día, por ejemplo, hoy día ya tenemos nubes en varios sectores, entonces vamos a tener prácticamente lluvias el jueves en algunos sectores también. Entonces, ¿va a haber este fenómeno de baja? Sí, el jueves. Vamos a tener una baja y luego vamos a tener las altas. Es decir, va a haber el desplazamiento de la atmósfera y va a comenzar el viernes y el viernes a sábado vamos a tener claro cuál va a ser ya la previsión. Yo el viernes, como el último día que tienen programa ustedes, les voy a tirar los gatitos para que vayamos ya tomando atención. A extremar entonces, Pablo, las acciones preventivas de incendios forestales, ¿verdad? Mira, yo trabajo con la RNE Araucanía y ellos me ayudan en lo que es tema de difusión de mi trato, pero también le aporta precisamente este fenómeno. Nos va a bajar mucho la humedad. Entonces, tener poca humedad, tener viento, vamos a tener viento, va a haber calor con rachas de 37 kilómetros por hora. Por lo tanto, viento sobre 30, humedad 30 y temperatura sobre 30, el famoso 30-30-30 que va a generar mucho riesgo de incendios forestales en la zona. Ya les di la información a ellos también. Ellos me prestaron ese video que te di en la mañana. No sé si está disponible, pero quiero que vayan a la página de la RNE Araucanía tanto en YouTube como en las redes sociales y también en RNE Araucanía.cl para que puedan un poco informarse de lo que es también el cuidarse del shock térmico que es súper importante. Hay gente que está trabajando, que tiene faena, que está al aire libre y un shock térmico puede ser súper complicado. También datos de radiación extremos. Si sube la temperatura y tenemos cielo despejado, vamos a tener índice UV sobre 11, 12 seguro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hidratarse bien, no exponerse si no es necesario y bajar la actividad física a esa hora. Principalmente entre las 13 horas y las 15 horas es cuando está el sol en su mayor, podríamos decir, en el punto máximo que es el mediodía solar que se le denomina en ciencia. No es el mediodía de las 12 que de repente lo confundimos. Es el mediodía solar, es decir, el punto medio cuando el sol está en lo más alto frente a nosotros. Bien, Pablo Godoy de Meteo Domínicas, te agradecemos entonces este contacto, esta conversación nos permite despejar dudas y temores sobre estos anuncios que circulan, se multiplican de manera muy rápida, se viralizan por redes sociales y por páginas web y asustan, alarman de alguna manera a la población. Así es que hemos entregado certezas y aclarado dudas sobre este tema, Pablo. Que tengas buena tarde, un abrazo. Igualmente, un abrazo, estén muy bien. Gracias.